Nostalgia de cabresteros 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 Y en el botanón de rodeo, está su marca aplastada, que perdurará por siempre como leyenda sagrada. Con piebre y casca de estero, de un beso en el sol, de una silla tan bellana. Seguirán de compañeros, desde la tierra hasta el cielo, se le presentan la bandera más. Ambos tiempos venideros, borrarán del llano entero, recuerdos y rememoranzas. Y en borrales y potreros, el leco del cabrecero, vivirá como enseñanza. Cabrecero, hombre del llano, cuantos cielos, cuantos veranos. Puedo ir realmente en el tiempo, no te has llevado, si la gente va, es un llano. Cabrecero.